Hola a todos, esta es una demostración para el ejercicio de Dante Agostini número 37 que está contenido en la guía 3 de Solfeo 2 el ejercicio está en 4 cuartos y lo único diferente a los anteriores es que tenemos en un pulso sucediendo una síncopa que es como si tuviera cuatro semicorcheas pero agrupó las dos del medio y entonces le produce el efecto de desplazar el acento y queda con, en vez de tirri tirri, me quedaría como 5 pa y está pan pa pa, 5 pa que eso daría, si fueran dos pulsos, 5, 5 pa, 5 pa estaría así pero ahora está en un solo pulso, 5 pa y si tengo una negra después digo 5 pa, 5 pa las demás figuras son las normales que hemos visto en los ejercicios anteriores vamos acá con 1, 2, 3, 4, 5 pa tik, tirri, tirri tirri, tirri, tirri tirri Tiri diri tiri. Tiri diri tiri. Tiri diri ta Гura. Cinco guapada, tiritar h tiri 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 ta luego lo que lo segundo que vamos a hacer con este ejercicio es aprovechar la rítmica y utilizar una escala de do mixolidio lo que vamos a hacer es a partir de la nota do cantaremos una escala mixolidia y la primera es que más práctica con la escala mixolidia que es casi igual a la escala mayor que tiene sólo tengo que decir do re mi fa pero voy a reemplazarlo por sol latido porque es la forma como está construida la escala mixolidia el tetacordio es igual al de do mayor pero en la parte superior el tetacordio cambia y en vez de ser tts ahora es tst sol latido re mi fa sol entonces técnicamente las notas que usted va a cantar son do re mi fa sol la si bemol do esas son las notas que usted va a cantar do re mi fa sol la si bemol do pero va a decir sol latido re mi fa sol sol fa mi re do ti la sol cuando haga el ejercicio no repita notas no va a repetir notas va a cantar sol latido re mi fa sol fa mi re do ti la sol latido siempre va a seguir como un ciclo no se va a tener y va a seguir la idea del ejercicio recuerden que tenemos las sincopas en las sincopas se va a arrancar con sol latido cinco patada cinco patada sol latido cada que tenga una sincopa las sincopas suceden en este ejercicio tres veces y entonces ahí tendrá que tener en cuenta para que no le suena tresillo y para que no le suene tampoco a dos corcheas ni corchea perdón a dos semicorcheas y corchea y lo pueda digamos que hacer preciso cinco patada el ejercicio va de la siguiente manera sol latido de mi fa sol palmi re do ti la sol La, Ti, Do, Re, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Ti, La, Sol, La, Ti, Do. Re, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Ti, La, Sol, La, Ti. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, ti, la, sol, la, ti, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, ti, la, sol, la, ti, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, ti, la, sol, la, ti, do. Re Mi Fa Sol Fa Mi Re Do Ti La Sol La Ti Do Re Sol